Más de la Pena ¿Qué? No, estamos en la Pena ¿Eh? No, estamos en la Pena Pena ¡Ahhhh! Bueno, pero boludo, a esto no le gusta la Pena No le gusta la Pena Bien revoir. ¡Tenemos en él! ¡Spinner, va! ¿Vos decís, Bebu? ¿Eh? ¡Spinner! Todo piedra esto, ¿no? ¿Mandamos igual? Sí ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mirá vos! ¡Cómo lo hace perder tiempo al Gonza! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Aquella punta! ¡Ah te iba a decir! ¡Aquella punta! ¡Dónde están aquellos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo que decir! vamos con saquería clave 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 ¿está clavando bolsa? collarde no me gusta está, veis ahí ¡Ay! ¡Viene ahí, Pedro! ¡Buen tiro ese, eh! ¡Linda, eh! ¡Lindo, Gonza! ¡Guarda, gordo! ¡Guarda, gordo! ¡Buena bestia! ¡Guarda, gordo! Colusión, abajo. Tranquilado. ¡Se fue, se fue, se fue! Mi primer dorado. Ahí. ¿Usted está con el sonar? ¡Sí! Con el sonar de la abadía. Sí, sí. ¡Ah! tiro de gol ahí están los dos peleando y y y y y y ¿Qué pasó, Peter? ¿Robado? Yo para robar me quedé en mi casa. Olvidate. No está tan robado, vos qué decías? No está tan robado. ¿Qué? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! Con el Gordi Mirá donde, mirá como Está para atrás mío, boludo Pero que ya se perde, gordo Hacemos fotos de Gordi Si No, tampoco es gigante No, tampoco es gigante ¿Eh? Olvidate No, no, no No, no No, no 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 Un señor El del Gordo No 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 tiraron justo A la punta Allá es en la punta Aquella Ahí está Vamos Se fue No pasa nada Sonar No, un poquito más Mira Cinco kilos Se va aumentando Ocho Ahora cuando lo saquemos te digo ¿Cuánto varían tus kilos? Diecisiete El mejor lugar del mundo Para viajar un baño Es Argentina, Uruguay Es decir, no es fácil pescar acá No, no Olvidá, hasta acá es Mirá Pasamos las dos cifras Pasamos las dos cifras Bueno Cerremos De evolución De evolución sin que se caiga ¿Qué pasa, Patón? Sin que se caiga No, no, no No, no No, que se lo come al bebu No, que se lo come al bebu Sin que se caiga, Mariano, por favor De evolución, buena oxigenación Alejandro, ¿qué copiás? Buena oxigenación Mira lo que es Mira la pedra Excelente, felicitaciones No se me cayó, boludo De peronista a peronista De peronacho, de zurdo a zurdo ¡Horneta! ¿Qué pasó, Ale? No llevo más al capo Ese que estaba a la punta Con caro A ver que está ahí en la punta ¿Qué? ¿Y vos también lo das de baja? Sí No nos dejas entrar en ningún lado, Ale Es una excepción Acá, de la cámpora No, de la cámpora no De Cristina, de la jefa ¿Cuánto subió, Fede, el río? Tres días Ahí que se ¿Cuánto subió? ¿Cuánto subió? Sí Y de lo que estaba ahora Acá fue como cuatro metros Cuatro metros En tres días subió cuatro metros Que hay que encontrar el señuelo Para ir bien abajo Y tratar de clavar Ya tenemos programa Igual sacamos como Siete, ocho dorados grandes Pero bueno El del atardecer Se está haciendo Se está haciendo Rubar Acá ¿Con qué señuelo, Gonzá? Con la mojarra, paleta quebrada O eso Con el Comonalu Bien, Gonzá Se devolvió Autodevolución Eso para todos los que están Diciendo que se suelte Se soltó Matichila dice que era Contra mayo Bueno, se está haciendo desear Ahora va a haber mucha gente Queriendo que se suelte Hagan fuerza Hagan fuerza Hagan fuerza Hagan fuerza Hijos de puta Mientras no nos pegue el señor Está violento con el público No El público Se renueva Después cuando yo hago eso Me dicen que no lo haga más El público Se renueva Ahora se empezó a activar la zona Como todo fue el 10 minutos Que nos vayamos Y ahora está on fire Yo grabando acá Qué programa, eh Hemos dejado la vida Por esta manga de seguidores Primer vivo de la zona Esto si lo ponen en flow Tendrías que pagar Una cuota especial Y pagar el fútbol Más caro que pagar el fútbol Sería ver pesca en vivo Describimos el equipo Caña 8 pies Multi 80 libras Redfish Todo redfish No, no Cómo no Shimano Trunks Y ese de quién es Este Sí De papá Algún día vamos a hacer Número 1 Viste el cerjito Te puso el 30 pies Le hiciste caso Claro Leí lo que puso Sergio Leí lo que puso Sergio y le hice caso 30 pies 30 pies Yo voy a cortar Voy a tirar con el como nada Después lo van a ver En el próximo estreno de pesca ¿Vas foto? Dame una foto No, no Sácalo para que lo vean acá Y Sácalo para acá Hay que abordar con cuidado Oxigenándolo bien Si tuviera una gana Un tío Uppalala Vamos a llegar Vamos arriba No se ve que tuviera ¿Cómo? Tiene que tocar la pantalla Se apaga automáticamente para no consumir tanta batería En los 5 segundos En el cubo EЕН Los 2 Los 2 Los 2 Los 2 Los 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!